Cosmópolis Cine. El set de rodaje de algunas cintas ha sido el escenario de algunos hechos totalmente inexplicables y hasta un tanto escalofriantes. Y déjenme decirles que en la mayoría de los casos no se trata de películas del género de terror. En ocasiones los actores han sufrido durante o después de haber participado en estas cintas extrañas situaciones en la vida real que les han provocado sustos o desgarradores accidentes, marcando la vida de estos actores y las historias de estas películas simplemente como malditas. Es por esto que en Cosmópolis Cine te presentamos 8 películas que trajeron maldición o desgracia a los actores. 8. LA POSESIÓN. La Posesión es una película de terror del año 2012, también conocida como posesión satánica o el origen del mal. Desafortunadamente estuvo inspirada en un hecho real. Según el director, la historia trata acerca de una familia que debió permanecer unida para poner fin a un mal que las acechaba. El actor Jeffrey Dean Morgan, famoso por el personaje de Negan por la serie The Walking Dead, anteriormente había participado en películas de este estilo. Sin embargo, reveló que durante la grabación específicamente de esta cinta, le sucedieron hechos que simplemente no pudo explicar. Luces que explotaban sin razón, brisas que soplaban en lugares cerrados e incluso un incendio del cual nunca se supo que lo provocó. Curiosamente, en la película se usó una caja que contenía a un dibuc, una especie de espíritu maligno. Pero, ¿sabías que esta fue destruida precisamente durante el extraño incendio? 7. The Matrix La exitosa y taquillera trilogía de películas de ciencia ficción, durante la grabación, trajo una especie de desgracia y mala suerte a los protagonistas de dicha cinta. Por ejemplo, el actor Keanu Reeves vivió en carne propia como su novia Jennifer Syne daba a luz a un bebé muerto. Poco después de esto, se separaron. Desafortunadamente, Jennifer nunca pudo superar la depresión que esto le ocasionó. La chica murió en un accidente automovilístico. La actriz Alaya, de 22 años, perdió la vida en un accidente aéreo. Ella estaba en el medio de filmar su papel como si en la película, por lo que el rodaje se pospuso. Poco tiempo después, otro miembro del elenco también falleció, Gloria Foster. Ella interpretaba el personaje del oráculo e incluso el propio Keanu Reeves fue hospitalizado después de un accidente de motocicleta. 6. Poltergeist. La cinta estrenada en 1982, también conocida como Juegos Diabólicos, se ha considerado maldita por excelencia, ya que sus tres sagas estuvieron marcadas por eventos terribles. Se dice que la maldición comenzó después de que se usaran restos de tumbas reales. Murieron durante la grabación cuatro actores, entre ellos Dominique Dunn. Ella interpretaba a la hermana mayor de la protagonista. La chica fue estrangulada por su novio a los 22 años de edad. Julian Beck murió a los 60 años por cáncer de estómago. Will Samson falleció tras una complicación durante una operación. Pero sin duda la muerte más horrible fue la de la pequeña protagonista, Heather O'Rourke. Ella murió a los 12 años de edad, tan solo días después de terminar la tercera película de la saga. Todo se debió a un shock escéptico, aunque también se manejó como una especie de negligencia médica. Mientras se encontraban en el hospital, su madre aseguró haberla visto por una ventana, diciéndole, mamá, no voy a volver. 5. La profecía. El avión en el que viajaba Gregory Peck, actor principal de la cinta, fue alcanzado por un rayo cuando atravesaba una tormenta, afortunadamente sin consecuencias para él ni para el resto de los pasajeros. Curiosamente, un incidente de idénticas características sufrió el guionista de la película, David Selter, ocho horas después en otro avión. No corrieron la misma suerte John Richardson a cargo de los efectos especiales y su colaboradora, quien murió decapitada en un accidente automovilístico. Lo aterrador de este hecho es que murió tal como ocurre en una célebre escena de la película. 4. El exorcista. La famosísima película de terror de 1973 aún tiene la capacidad de erizarnos los vellos de la piel con una sola imagen, y es que es totalmente aterradora, no solo por lo que sucede en la cinta, sino por lo que hubo detrás de su producción. Durante la filmación sucedieron tantos hechos perturbadores como incidentes totalmente inexplicables e incluso sonidos raros. El director tuvo que llamar a un sacerdote para que diera su bendición a todo el equipo de producción. La maldición de la cinta se posó sobre los actores y cobró la vida de nueve personas. Entre ellos se encontraron los principales actores Jack McGowan y Basilic Maliaros, quienes fallecieron cuando la película se encontraba en su fase de postproducción. También murió un experto de efectos especiales y un cuidador nocturno de los estudios Warner. 3. La pasión de Cristo. El actor principal, Jim Caviezel, se dislocó un hombro mientras cargaba la cruz de madera y fue golpeado por un rayo. Testigos del incidente dijeron que todo el cuerpo de Caviezel parecía iluminado. El actor también sufrió hipotermia, una infección pulmonar y una neumonía tan severa que incluso llegó a poner en peligro su vida durante el rodaje de la cinta. Además de esto, también tuvo terribles dolores de cabeza e incluso infecciones en la piel debido a las largas sesiones de maquillaje que tuvo que soportar. 2. Batman. La famosa saga creada por Christopher Nolan tuvo un gran éxito en taquilla. Desafortunadamente, también estuvo rodeada de tragedias y accidentes, las cuales le han atribuido el título de La Maldición de Batman. En el set, un técnico murió en un accidente de camión mientras se filmaba un truco. Un doble perdió el equilibrio y se estrelló contra el equipo de filmación durante una escena. Y en el 2008, Morgan Freeman sufrió un grave accidente automovilístico. Pero esto no fue lo peor. La repentina muerte de Heath Ledger, quien hiciera el personaje del Joker en Batman El Caballero de la noche, estremeció a toda la comunidad de Hollywood y al público en general. Curiosamente, el actor Jack Nicholson, quien interpretó a este mismo personaje en una saga anterior, le advirtió que no aceptara el personaje. Pero Ledger decidió aferrarse a él y al parecer le salió muy caro. Según se dice, solo dormía dos horas diarias. Además, tenía fuertes problemas de depresión. En un diario encontrado de él, en el cual escribía el tipo de perfil que necesitaba desarrollar para interpretar al personaje, escribió las palabras Bye Bye en la última página junto a una fotografía de él mismo maquillado como el Joker. El último evento fue un tiroteo en el cine de Colorado durante una proyección de Batman en el 2012. Los espectadores entraron a ver la proyección nocturna, cuando de repente un loco comenzó a disparar contra la multitud. 12 personas murieron y decenas resultaron heridas. 1. Superman Superman es uno de los superhéroes más importantes y queridos en las historietas. Pero en el cine, sus películas son consideradas como las más malditas. El primer actor que interpretó al superhéroe en la serie de TV en los años 50, George Reeves, fue encontrado muerto a causa de un disparo. El segundo actor encargado de este personaje fue Christopher Reeve, quien años después de alcanzar la fama, sufriera un terrible accidente al caerse de un caballo, quedando parapléjico y postrado en una silla de ruedas. Desafortunadamente, no solo los actores que interpretaron a Superman sufrieron de estas desgracias. También la actriz Margot Kittler, que interpretaba a Louisa Lane, desarrolló un trastorno bipolar que la obligó a internarse en una clínica. Y al actor Marlon Brandon, quien también participó en Superman 3, se le diagnosticó esclerosis múltiple. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que simplemente se traten de aterradoras y escalofriantes coincidencias o que realmente estas cintas están malditas? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Les envío cariñosos saludos a... Angélica Flores, Alexandra Jimena Cruz Dávila, Renata Villafaña, Zayret Cáceres, Emilia Concepción, Aileen García, Miriam Masajaro, Patricia García Vásquez, Isa Zurita, Marifer, Villana de un cuento, Miriam Cobo y en especial a Chantal Díaz. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Actrices que se arrepintieron de quitarse la ropa. Y recuerda, yo soy Máfer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!